Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va todo? ¿Bien? Bueno, espero que muy bien. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros un secreto, un truco de las mejores pasarelas para conseguir un wet look. Y diréis, ¿qué es un wet look? Pues el wet look es ese peinado que parece que ha salido de la ducha, que te queda el pelo mojado, pero durante todo el día. Y creo que para estas fechas que estamos es un look espectacular. Y os voy a enseñar cómo lo hacen los profesionales, que no usan gel fijador, gomina o espuma fijadora, no, no, no. Usan otra cosa para que quede un look súper natural y te dure todo el día el wet look. Así que vamos con el vídeo de hoy que es cómo conseguir un wet look de pasarela. Bye Gisela. He empezado. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarme mi súper recogido de melena midi, que ya os enseñaré cómo se hace otro día. Así que vamos. Bueno, ya tengo mi melena suelta. A ver, este es un truco que me lo explicó Javi, mi amigo Javi, que trabaja con mi amigo Alberto Cerdal, que son unos cracks. Uy, me queda la melena así como muy rockera, ¿no? Está chula así, ¿eh? Bueno, no me enrollo. A ver, esto yo lo recomiendo, bueno, me han dicho que es mejor hacerlo con el pelo mojado. Bueno, yo lo he probado, pero lo he hecho de las dos maneras. Y con el pelo mojado es mejor, pero yo quería que vierais realmente cómo se consiguió el efecto incluso teniendo el pelo seco. Bueno, ¿cuál es el truco del almendroco? ¿Qué es lo que hacen ellos para que nuestro wet look no quede acartonado? Que es lo que a mí no me gusta, ¿no? Ahí viene, ahí va, ahí va, ¿eh? Pues lo hacen con body milk, sí, con crema del cuerpo. Esto le permite al pelo tener ese efecto mojado, te permite también que tenga movilidad, que lo puedas manipular. No se ve como si llevaras aceite, porque también se puede hacer con aceite, pero el aceite sí que te deja como el pelo demasiado pegajoso y no queda bonito, no queda pulido. Entonces, yo ya tengo el pelo súper seco y para facilitar un poco el proceso voy a humedecerlo un pelín, ¿vale? Pero no mucho, ¿vale? Con agua, o si tenéis un agua de peinado también funciona, o con algún tipo de acondicionador bifase, ¿sabes? Lo bueno de esto, aparte de todo, hombre, esto no es para hacerlo todos los días, pero una de las cosas buenas es que algo te hidrata también el cabello. Bueno, ya lo tenemos un poco humedecido, ¿sí? Y vamos a empezar a aplicar el body milk desde las puntas hasta la raíz, porque así controlamos más la cantidad que necesita nuestro pelo, pues para que realmente no quede un pegote de body milk. Vamos a ello. Ahora que se acerca el verano, a mí es un look que me encanta, lo veo súper fresquito, que te da muchas opciones, porque es un look que tanto se puede usar durante el día para tener un look como más desenfadado, como para tener un look más sofisticado para la noche, para salir de noche, por ejemplo, ¿no? Depende del maquillaje que te hagas, que ahora también os diré sugerencias, sugerencias de maquillaje para llevarlo con un wet look. Ya veis cómo va quedando, súper chulo, es espectacular el efecto, o sea, me parece chulísimo. Y bueno, ya esto dependerá un poquito de cómo de efecto mojado queréis vosotras, pues para echaros más o menos body milk en el pelo. Bueno, este que yo uso es muy chulo, este puede ir muy, porque lleva también aceite de almendras y eso ayuda mucho a la hidratación del pelo. Por ejemplo, yo en mi caso, que soy un poco kamikaze con mi pelo, que me gusta probar muchas cosas y soy muy atrevida y cortarme y teñirme y cosas, pues esto también me ayuda un poco a la hidratación. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo va quedando? Guay, ¿eh? Es espectacular, y ya veis, o sea, que te lo puedes manipular, que no pasa nada, y os prometo que dura todo el día, o sea, que si por la noche lo hacéis para salir y tal, lo vais a estar toda la noche estupendas, y estupendos, ¿eh? Que esto también para los chicos, que tengáis el pelo así, bueno, no hace falta que lo tengáis largo, simplemente, hombre, tenéis que tener pelo, si no tenéis pelo, voy a hacer la barba, pero no es lo mismo. Entonces, si tenéis el pelo, aunque sea corto, también podéis darle un wet look, ¿sabes? El efecto mojado, da igual, no hace falta que tengáis el pelo largo. Bueno, esto es un poquito ya a vuestro gusto, cuando creáis que os gusta ya el efecto que os ha dejado el body milk, pues ya dejáis de echaros body milk, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tipo de peinados nos podemos hacer con este efecto mojado? Pues mira, podemos hacer uno más masculino, que es así todo hacia atrás, ¿vale? Sin raya ni nada, por ejemplo, todo para atrás. Podemos hacernos una raya en un lateral, y también pegárnoslo bien, y que quede así como un look más, también más masculino. Luego podemos hacer algo con más tupé, digamos con más volumen, también, si queremos. Menos pegado, o sea, pegado de un lado, pegado de un lado y de otro como más salvaje, algo así, por ejemplo. ¿Qué más? Podemos alborotarlo todo, porque nos da la posibilidad, porque como no es gel, podemos, pues eso, como si saliéramos de la ducha realmente. Eso, como si viniéramos de la playa, rollo Baywatch. Y bueno, otro que se me ocurre, hay más, ¿eh? Pero bueno, el último que a mí se me ocurre es, por ejemplo, hacer un recogido. Un moñito, una coleta, que también nos va a quedar súper chulo. Bueno, os iba a decir, con este peinado, ¿qué maquillaje nos iría bien? A ver, lo que a mí me gusta, o lo que yo os propondría, depende, bueno, cuando lo vayáis a hacer este peinado. Si es una cosa más diurna, pues hombre, un maquillaje efecto cara lavada, pues es genial, porque ya te digo, parece que ha salido de la ducha. Luego, si queréis algo más sofisticado, a mí hay dos looks que me encantan con el efecto wet look, que es, por ejemplo, los ojos muy marcados, parecido a lo que yo llevo ahora, y el labio prácticamente nude, o sea, sin color, con un brillito y poco más. Y hay otro que me gusta mucho, cuando lo llevas así engominado hacia atrás, tipo más, o la raya esta que me he hecho antes, así como, ¿no? Como un poquito más masculino, que es, poquita sombra en el ojo, un eyeliner así bastante marcado, y el labio muy rojo. Esos tres looks, yo creo que son los que mejor combinan, o los que a mí más me gustan, con el pelo así como empujado. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado, que os lo hagáis, mandadme fotos y a ver cómo os queda, que yo quiero verlo bien. Oye, y es para chicos y para chicas, o sea, para todos, ¿eh? Esto es para todos, para no me digáis, hay que hacer el vídeo para chicas, ¿no? Que esto es para chicos, para que llevéis un wet look, si tienes ahí un tupé, o el pelo cortito, te lo puse para así, para atrás, no sé, imaginación al poder. Pues nada, que nos vemos en el próximo vídeo, y que os vaya muy bien este super wet look.